¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Estamos en la celebración de los 10 años de actividades artísticas de Langaruto y Cucaracho. Y qué bueno encontrarnos en esta oportunidad con Roxy Vargas, una gran cantante de la música popular. ¿Qué tal Roxy? Bienvenida y qué chévere que esté aquí en la celebración de la primera década de actividades musicales de Langaruto y Cucaracho. Otoniel, saludo cordial para ti. Qué alegría encontrarte por acá, hombre. Saludo para todos tus fieles televidentes de OZ Producciones. Hombre, esta celebración, esta fiesta no la podríamos perder por nada en el mundo. Son muy queridos Langaruto y Cucaracho, ¿no? Total, a ellos los amo, los adoro porque aparte de ser excelentes artistas, son excelentes personas. Eso es lo más importante en un artista, ¿verdad? Así es. La primera vez que tuvo oportunidad de presentarse con ellos en Tarima, ¿en qué parte fue? Fue en Villavicencio, en un bar. Recuerdo que ellos tenían otro evento y yo también esperé hasta que ellos finalizaran. Fue algo como impactante de parte y parte porque Ronald, mi manager, era vamos, vamos, vamos que tenemos, ya volvemos mientras ellos terminan. Y yo, no, mira lo buenos que son, son maravillosos, espérate por favor. Y cuando empecé a cantar, les sucedió lo mismo. Excelente. Se quedaron hasta el final. Fue un contacto ahí especial. Y como siempre haciéndoles reír. Y usted que para reír no es malita, ¿no? Hombre, 10 años de carrera artística de estos maravillosos hombres, 10 años de hacernos reír, como tú acabas de decir, de dejarnos mensajes de paz, de amor, de que siempre hay que vivir con una sonrisa para los demás. Excelente. Roxy, ¿cómo va tu actividad artística? Cuéntenos un poco. Bueno, hemos estado en diferentes festivales por el departamento del Casanare, del Meta. Ahorita vamos a estar, este 24 de noviembre, abriéndole a Alejandro Fernández, Daddy Yankee, bueno, diferentes artistas. También el 9 de diciembre estaremos abriéndole con toda mi banda Evolución a Espinosa Paz. Nada más y nada menos, por primera vez aquí en Colombia. Y aparte de abrirle concierto a este gran hombre, qué buen tipo, ¿no? Qué gran corazón tiene Espinosa Paz, porque es que se le nota, además un tipo muy humilde. Bueno, la verdad, hasta ahora voy a tener la oportunidad de conocerlo. Bueno, como tú lo acabas de decir, muchos me han comentado de que es un hombre maravilloso, excelente persona, humilde, sencillo. Estoy sorprendida porque me dijeron por ahí que era el compositor de uno de los temas que más interpreto, que más amo y adoro del género banda, que se llama Inolvidable. Vamos a ir de frente y personalmente a decirle que nos permita grabar a nuestro estilo esta canción. ¿Cómo va la Zunga? Perfecto, esta canción es más, por acá están esperando y me dicen, Roxy, ahora nos cantas la Zunga, la Zunga. Una canción que me ha abierto puertas en diferentes lugares del país, muy contenta. Gracias a mi manager y compositor Ronald Devia por haberme confiado esta letra tan espectacular. Muy bien, ¿hasta dónde ha llegado la Zunga, Roxy? Bueno, diferentes departamentos, llevándola a cada rincón de nuestro hermoso Colombia. Es para nosotros prioridad, ya luego de que la demos a conocer en todo el país, nos iremos para el extranjero. Pero ahí vamos. Qué bueno. Roxy, le deseo muchos éxitos en la presentación con Espinosa Paz y las próximas miles de presentaciones que vas a tener porque tienes un gran carisma, una gran voz, un gran talento. Otoniel, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre presente en cada evento, en cada escenario. De verdad que tener a nuestro lado una persona tan profesional como tú es muy grato para nosotros. Gracias por el inmenso apoyo a Obseta Producciones. Los quiero de verdad de corazón. Muy bien. Recuérdenos su trabajo musical y dónde lo pueden encontrar en las plataformas. Claro que sí, recuerden que yo soy la de la Zunga, no solo de ella, sino de No te creas tan importante y nuestro más reciente lanzamiento. Qué iluso. Los invito a que sigamos en contacto en mis redes sociales como Roxy Vargas, la revolución popular en Facebook. Y en Instagram como Roxy Vargas Oficial. Es Roxy Vargas que le deseamos muchos éxitos en su presentación que tendrá en los próximos días el 24 de noviembre, ¿no? Claro que sí. Ok, perfecto. Roxy Vargas con nosotros aquí en el canal de Obseta Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chao. Chao.